Ciudad de México, el presidente nacional del PRI, René Juárez Cisneros, reiteró su llamado a los priistas a trabajar con unidad, cohesión y prudencia. De acuerdo con un comunicado, René Juárez sostuvo una reunión con el líder de la Confederación de Trabajadores de México, TTM, Carlos Aceves del Olmo. Durante el encuentro, Juárez Cisneros aseguró que cree en el partido que dirige, René Juárez Cisneros. Fotorreforma en la sede nacional del Tricolor, indicó que el PRI es un partido perfectible y de causas que actuará como una oposición responsable. En su turno, el secretario general de la CTM señaló que la alianza entre la organización que lidera y el PRI es histórica e irrompible. Aceves del Olmo agradeció a Juárez Cisneros por el tiempo dedicado al partido. Y afirmó que su trabajo ha ayudado a la consolidación de las bases, en esta nota.